Leonardo Silva Revisorio 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 Navegando por la web. Da igual, desde el móvil o desde el ordenador. Y estas son algunas de las webs que podéis estar visitando. Quizás estéis mirando las noticias en un diario o quizás estéis buscando alojamiento para unas vacaciones o estéis buscando piso. Cuando entráis en alguna de estas webs, esta sabe de vuelta que habéis entrado. Lo que ocurre es que no todo el contenido que estáis mirando está alojado por la propia web. Tiene contenido que provee en terceras partes, como por ejemplo, un vídeo de YouTube en una noticia o quizás tenga un anuncio de DoubleClick o el timeline de Twitter. Estas empresas que proveen contenido no solo lo hacen a una web aislada, sino que se lo proveen a todas las demás. Así, estas pueden rastrear tu navegación por Internet. De hecho, tanto es así que se llaman trackers y tienen parcialmente tu historial de navegación. Esto ha generado una economía de los datos que ha hecho aparecer empresas que se dedican a comprar y vender datos como los Data Brokers. Estos no solo compran los datos que se generan de las navegaciones, sino que los agregan con datos que generamos al relacionarnos con cualquier dispositivo electrónico. Por ejemplo, con una báscula que se conecta a Internet, o con una pulsera automática, o incluso con los datos que se generan con todas las aplicaciones que tenéis instaladas en vuestro móvil. Con estos datos, lo que hacen estas empresas es un perfil muy exacto de vosotros. Es como una simulación. Pueden prever y adelantarse a las decisiones que vais a tomar. Si vais a pinchar en determinado anuncio, o si en las próximas elecciones vais a ir a votar al candidato, o os vais a quedar en casa. Esto que parece ciencia ficción, ocurrió ya en 2016, cuando Cambridge Analytica compró 50 millones de cuentas de Facebook, y con ellas hizo que personas fueran a votar a Trump, que era un candidato que a priori no salía elegido por las encuestas. Legados a este punto, nos preguntamos si esto es legal, si hemos aceptado algo. En ocasiones no, no es legal. Pero es que hay otras, muchas, en las que ni siquiera nosotros nos hemos planteado a leer todo lo que estamos aceptando. Tenemos el derecho, como ciudadanos, de que esos botones de aceptar o rechazar existan. Os invito a que os leáis las políticas, porque, aunque entre líneas, podréis ver qué tratamientos y qué usos se les van a dar a vuestros datos. ¿Podemos hacer algo en contra de esta economía de los datos? Nosotros creemos que sí, tanto como individuos como colectivo. El año pasado, en 2017, en el contexto de Visualizar, propusimos una herramienta que se llama Trácula, que, entre otras cosas, lo que tiene es un plugin para el navegador, en el que puedes ver tu historial de navegación de manera ilustrada. Lo que veis arriba, las setas que veis arriba, representan cada una a una de las webs que habéis visitado. Bajo la línea es ese mundo que no vemos. Cada uno de los puntos son los trackers que están cogiendo datos de esas webs. De hecho, cuanto más al fondo estén, más largas tienen las raíces y significa que llegan a coger datos de más webs a la vez. Cogimos la metáfora de las setas porque es la especie del reino de la biología que genera raíces conjuntas bajo la Tierra, aunque pertenezcan a diferentes entes en la superficie. Y esto es lo mismo que hacen los trackers. No estamos solos en esta lucha. Hay muchas alternativas. De hecho, hay navegadores alternativos que no pertenecen al mayor trackeador mundial por excelencia. Alternativas como Firefox o Tor Browser, que de base respetan tu privacidad. Que además se pueden complementar con plugins como Privacy Badger o Blog, que lo que hacen es permitir más personalización para que tus datos no salgan de tu navegador. Lo que tienen todo en común estas alternativas es que han sido creadas por individuos, fundaciones, entidades y colectivos cuyo modelo de negocio no se basa en la economía de los datos. Luchan activamente por no tenerlos y por generar alternativas que podamos utilizar todos. No solo podíamos hablar de los navegadores, sino también de otros servicios, como los buscadores, que nos ayudan a salirnos de nuestra cámara de eco. Que cuando buscas algo, te salga un resultado que le saldría a cualquier otra persona cuando lo busca. Para las mismas preguntas sale el mismo resultado. No te lo ordena en base a las preferencias que cree que tienes como usuario. O otras alternativas de correo que no se leen tus correos para recomendarte productos y que además te permiten cifrarlos, como ProtonMail o Posteo. Tenemos que aprender a relacionarnos con la tecnología de una manera crítica. Además que como consumidores tenemos el poder de no apoyar este capitalismo de la vigilancia y de usar alternativas de software libre que respeten nuestra privacidad y hacer que esta situación de vampirización de los datos no se generalice. Os invitamos a que os descarguéis nuestra herramienta, que es tracula.org y que podáis ver en vuestra propia navegación lo que ocurre y podéis enseñárselo a cualquiera. Entre todos conseguiremos que los datos personales vuelvan a ser eso, personales. Muchas gracias. ¡Fantástico! 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 Gracias.